Hola chicos, un nuevo video para el canal a través de las mascotas y le recomiendo el perro de peluche y un gatito. Así, vamos, te recomiendo a un gatito que no sabe enseñarte todo. Guay 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 guay. Vamos a hacer un tema sobre las intros. Esa es...bravo, bravo, 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 bravo. Mucho bravo, mucho bravo. Vamos, vamos, vamos. Pero si quieren pueden tomar fotos. Hacen un millón de cosas, carajo. Bueno, aquí tenemos a un Spider-Man, un perrito de peluche y un gatito. Vamos a coger este gatito y con este Spider-Man alabra y chua. Bueno, aquí tengo un vasito de agua y la voy a tomar así de lo loco. Bueno, 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 vamos a ver con Andrés porque ahorita está grabando un video sobre algo de mis especiales, no sé, pero vamos a ver. Y eso fue lo que me pasó, ahora tengo la miseta mojada, ¡qué bestia! Bueno, aquí está el video, espero que les haya gustado, like, comentario, no olviden de suscribirse, subiré a todos los días. Y nada chicos, adiós, adiós, adiós. Hola, mi cosita más linda, ¿cómo estás? Te voy a rescatar por todos los días, que entonces yo te rescato. Mierda, mierda, mierda. Yo quiero estar contigo. No, yo tengo que estar solito, solito como un macho pro. Bueno, hasta aquí se cae el video, espero que les haya gustado, like y comentario, suscríbanse. Ahora tengo seis suscriptores, mi mano tiene... Tengo seis. Un abrazo, chau, chau.